Música 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 Bueno, a partir de este momento cuando este listo avisan Pedalado, libre Listo, esta libre Listo, esta libre esta este chavo Jajaja Música 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 Un beso Música 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 ¿Estoudbest? Estamos listos Música Cuatro. Cuatro. Hace 20 años y listo. Vamos. Y listo. 40 años, boludo. 40 años, hijo. Me parecía así, como con la remera de esta. Tiene el orgullo de planta. Cuando voy a buscar el nareo de la casa, me miras... Digo, no me parezco ni un bandero. Se caga de la mano. Y me caí en la fábrica al otro día, yo era el jefe de planta. Algunos me miraban y decían, primero que se ríe, pero yo a mí. Y nada, que me importa el carajo. Carly, prepárenos. Siempre he podido hacer locuras, así. No, pero no está conectada. No, pero no está conectada. No, pero no está conectada. Si lleva a 0, 2, las dos. Están listos, por favor. Tres, listo. Pedan a dos, listo. Pedan a dos, listo. Buen horito. Buen horito. Buen horito. ¡Papá! Está listo, hijo. ¡Gracias! 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 ¡Franco! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Vayan tomando milas, por favor! Cuando están listos, me dicen ¡Franco! Luego... ¡Franco! 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 2 listos 2 listos 1 listo 3 listos Por favor hay uno que salga de la pedana. Por favor, y todas juntas de onda, y eso, y esto, 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 y ¡Wow! ¡Wow! ¡Está listo! ¡Van avisando! ¿Por qué no sabrá que estábamos en la oficina? ¿De dónde se oye? ¡Van avisando! ¡Todo listo! ¡El mío no viste! ¡Van avisando! ¡Suscríbete al canal! una vuelta sola de esta ¿como lo vete? 4 horas más que todo porque hay bastante gente no le des ventaja a este no le des ventaja a este la pregunta si yo termino de tirar antes ¿puedo hacer el cambio de cargador y esperar? te quedas esperando te quedas esperando te echas a tiempo es más, de hecho Franco no tengo que esperar que se ponga para no, 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 no se conviene cargar 6 por si tienes un problema tienes que resolver ¿estamos? como ya en el segundo no tenes vos acá en FDI no tuviste traba pero tenés la traba levanta la mano y necesitas arma trabada no resolves en esta versión de FDI resolves también pero por ejemplo si tengo problemas saco el cargador y cargo 6 en el segundo claro yo cargo 6 7, 10, 15 yo lo puedo y de hecho cuando tiras el cargador a mi me da tiempo para incluso sacarlo y ponerlo en la mesa ni siquiera en otro goleo mira esto es cemento la huella se agoyan cargadores es cemento una cosa te entierran cargue prepárate a dar la fruta madre a esos blancos tiene que haber 10 kilos a cada uno ¿está todo tapado? me parece que no entonces espera vas a tapar descargate rodrigo descargate por una banderita ahora eh ponele banderita ahora que tenés cargado magnético ah no la huella también pega ¿no? si salgo los más cool todo perfecto señores quedan los claros francos como es si si tiro 5 saca el cargador tranqui vamos a ver vamos a ver cargas que paran van van tomando mira por favor eso 4 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 El cuatro. ¿Vos te convivisan, por favor? ¡Dos listos! ¡Dos listos! ¿Viste? No. Fue fulminante. No picó. O sea, directamente ni lo tocó. Pero como tenía una de antes... ¡Che, maricones! ¿Qué estaban? ¿Cinco? ¡Cinco! ¡Ah! ¿Cuánto? No, son cuatro. Son cuatro. Pará, que acá... A ver si hiciste que era el navegador. Vamos a ver si hay... ¿Podemos tirando? A tres segundos. A tres segundos ahora, eh. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Carga, me pare, por favor! ¡Todo el minuto! ¡Vamos! ¡Vamos! No te había escuchado hoy. ¿Qué cosa? Cuando te escuché listo, no te escuché nunca. ¡Ah! ¡Listo! Bueno, lo he visto mejor. ¿Vamos? Bueno, señores, estamos... ¡Todo el minuto! ¡Espere, espere! Carga, me pare, por favor. Toma mira, cuando tanto nos avisan. ¿Cómo están listos? Acuérdense que están comiendo. Mirá con qué fobia estoy, eh. Ahora te lo que... ¿Te está la comida? Pero ya, eh. Me desaparezco el... ...la boca. Uno, listo. Cuatro, nueve ya. ¡Ton listo! ¡Vamos, qué boludo! ¡Vamos! Jajajajaja ¡Que guay, guay! ¿Viste lo que hice? Si, tiene que toda la mía, para ver que me iba a perder que... ¡Hajaja! ¡Toda la mía! Yo perfecto. Sí, sí, sí Lo que pasa es que cargué nada más. Me quedo en la recámara y seguí. Última tirada, por favor. Carguen, preparen. Me avisan, por favor. Están listos. Todos listos. Uno listo. Verifiquen. Guarden todo. No. Si finalizó, extragué. Corredera. Maroncillo. Carca. 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 Tranquil, ¿qué tal? Carca. ¡Gracias!